Otro PC Ahora hay que pillar las tablas Hola, buenas a todos, buenas a todas ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a un juego de terror Estilo Puppet Combo llamado Él solo quiere jugar Creado por Mux40 y 4 Vamos a ver qué tal Lo que te hacéis que si os mola este tipo de vídeo Lo podéis apoyar con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribíos al canal si no lo estáis para más cositas de este estilo Y sin más, vamos para allá Let's go Prólogo Charles ¿Quién me está llamando a estas horas? ¿Por qué tan temprano? Supongo que tendré que encontrar mi teléfono para ver quién es Aquí parece que está ¿Hola? David Eh, tío, ¿dónde estás? Ya estoy en la casa ¿Pero has visto las horas? Eh, sé que es temprano Pero, eh, quedamos en ello ayer ¿Por qué? Eh, ¿de verdad tan pronto? Eh, ¿dónde está la diversión? Eh, de entrar dentro de una casa abandonada cuando todavía hay luz fuera Sí, tienes razón Estaré allí en 10 minutos Todavía tengo que lavarme los dientes Vale, tío, pero... Date prisa Te veo ahora Vale Lavémonos los piños Si morimos, por lo menos que saco los dientes lavados, ¿no? Ahora puedo irme Vale Incluso la barrita de esta mina es muy rollo papel combo No quiero despertarlos a los vecinos, ¿vale? Ok Un momento No puedo entrar Vale ¿Qué tenemos? ¿Girapata? No, no Tendré coche, ¿no? Conducir Vale Casa abandonada Algo me dice que las cosas no van a salir como está planeado, ¿eh? Una bici Con una nota Leer Voy a entrar ya a la casa porque no puedo esperar He desbloqueado la puerta principal para ti Eh... Búscame cuando estés dentro Cojonudo Cojonudo Pues me parece a mí que David David está ya en el otro barrio No sé por qué me da Se parece a las casas de Life of Luxury Está cerrado Y decía que estaba abierto Igual es que esta no es la puerta principal Puede ser Mira, hay aquí un hueco en la valla Cobertizo Está cerrado Ok Puerta de atrás Y decía que la puerta delantera estaba abierta Igual no llegó a abrirla, ¿eh? David David ¿Dónde está? Tengo que encontrarlo ¿Pero por qué la casa está tan vacía? 187 pone ahí Y ahí hay otra historia Esta es la puerta principal, entiendo 187 Hola Dios está muerto Él está muerto Hostias Eh... Es un... Eh... Cadáver Tengo que salir de aquí Cojonudo ¡Ay! Joder ¿Qué era eso, tú? ¿Era un tío como con una máscara de conejo? Me lo parece a mí Tremendo mazazo me dio la cabeza, ¿no? Ya la hemos liado ¿Dónde estoy? Me duele mucho la cabeza Este lugar parece un agujero de mierda Hay una carta en la mesa Hola, afortunado Has sido elegido para participar, para competir en este divertido y emocionante juego Las reglas son simples Encuentra cinco ordenadores y activalos También hay algunas herramientas que te ayudarán para acceder a estos ordenadores Pero hay un pequeño truco Mi mascota Te va a cazar ahí abajo Si te atrapa Vas a morir de la manera más Desagradable posible Espero Que te lo pases bien Y recuerda Mi mascota solo quiere jugar Pues qué bien Necesito un destornillador para abrir eso Vale, con eso se desbloquean las puertas Vamos a ver Cerrado Hola Hay cámaras Hostias Destornillador Primer ordenador Vamos a salir por aquí Bien Hola Necesito algo para cortar la cinta Parece que necesito una llave Aquí me puedo esconder Vale Está muy tranquilo esto Baño Quizá dentro del váter Venda Poner Meter las manos dentro Sí No hay nada ahí Nueve Ojo, eh Hay como un código ahí Qué divertido Qué divertido Vale Vale, a ver Tíralo Coge esto Vino alguien, eh Escuché la respiración Hay que lavarla Aquí no Cojonudo Es el tío de la máscara Tú Vale, se fue hacia allá Vamos a ver Vamos a ver esto Dónde lleva Mi mascota Mi mascota Dice Entonces Hay dos Porque el tío de la máscara Es el que hay aquí abajo Entonces alguien escribió esa carta Las tijeras Vale, a ver Vamos a dejar Esto por aquí Cogemos las tijeras Otro PC Vale Está ahí, eh Cuidado Vale Y ahora aquí Con las tijeras Podemos desbloquear Esto de aquí ¿Para qué es esto? No tengo ni idea Bien Mierda Joder Vale Tiro hacia allá Creo Eso va a ser con los códigos del baño Tiene pinta Shit Vale Veamos Vale 6 2 9 5 6 2 9 5 6 2 9 5 Palanca Ni idea de dónde va la palanca 6, 2, 9, 5 Vine por ahí Quizá por este otro lado Que había como un camino que no he visto ¿No? ¿Puedo pasar por ahí, guay? ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? Cuidado que está el pavo aquí Me escucho respirar Bien, otro más Esto es un atajo Esto es otro atajo No hay electricidad ¿Cómo que no hay electricidad? Si la he activado ya, ¿no? Igual me la ha desactivado el pavo ¿Qué? Ahí Mamma mía ¿Dónde me estoy metiendo, locos? Necesito algo para salir de aquí Este muro parece inestable Y esto está cerrado Por lo cual, por aquí de momento, nada Mierda Mierda Pero no entiendo Ya me falta Limpiar la tarjeta A ver A ver A ver A ver que aquí no estuve No sé qué hice con la tarjeta, Julio Aquí Cógela Aquí es donde empecé Vale Y se puede ver dentro de todas las estas Entiendo que con esto aquí no puedo hacer nada, ¿no? No Necesitaré seguramente un Un martillo o algo Nada Vale Vale, hay que quitar la electricidad Vale, hay que quitar la electricidad Vale Vale, vamos allá Intensito el game, ¿eh? De momento me voy librando del asesino La llave de la movida La llave de la movida Hostias, qué susto Joder Pues el martillo igual puedo tirar también la pared Puede ser, puede ser Estoy en el cobertizo Ajá Y aquí tendré que efectivamente limpiar la tarjeta Vale, vamos a tirar esto Aquí está cerrado Voy a pillar la tarjeta Ya la tabla la dejamos por aquí No me acuerdo Por dónde era Ya me pierdo Me estoy perdiendo Vaya laberinto Vale Vamos a hacer una cosa Voy a entrar directamente por el baño Vale Dejamos esto aquí Cogemos esto Vale Aquí pillé la llave Venimos por aquí Limpiamos esto De momento De momento no me ha hecho falta Ni un Ninguna venda La práctica Lo que es De los juegos del señor Puppet Crombos Otro PC Otro PC Ahí me ha pillado Y hay que empezar Desde el principio No te creo En el peor sitio posible Me ha pillado Eso me pasa por hablar Me pasa por hablar Bien Vale Vale Vamos a por la tabla A ver Que lo que Ahora con esto Habría que bajar Que entiendo que era por aquí ¿No? ¿Por dónde era? Por aquí Pondríamos esto aquí Nice Nada Premio Y aquí tenemos una válvula Vale Esto si no me equivoco A ver Hay algo por aquí El muro este Que está roto Igual hay que hacerlo Con el martillo El martillo Es muy pequeño ¿No? Vale Entonces Esta válvula Ahora hay que buscar Aquí Justo Y había una zona De gas Que verás Que verás tú Para encontrarla Ahora Mierda Hasta luego Maquino Vale Se ha ido hacia allá Aquí era Creo ¿No? Aquí Aquí había gas Ahora ya no Y hay otro PC Vale Pues igual Si hay que reventarlo Con el martillo Ese muro Hostias Hostias ¿Qué ocurre? Por cierto ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Ahora ya puedo salir Vale Pero un momento Antes de salir Quiero ver una cosa Mariposa ¿Qué pasa si cojo el martillo? ¿Qué pasa si cojo el martillo? Y me voy al muro este Ojo Esto es opcional Parece Más rotes Escalar Una pipa ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Día tras día Tengo que matar Pero no tengo otra lección ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Él me dijo Que si mato lo suficiente Veré a mi familia Realmente te echo de menos Tomas Y voy a volver Esto tiene pinta Que es el cuarto del asesino Que le tienen sobornado ¿No? Joder ¿Por qué dispara solo Julio? Pues tiene pinta Que con esto Nos vamos a sacar El good ending ¿No? ¿Dónde está la salida? No sé si lo estuneas O es para siempre Que te lo cargas Lo he hecho Lo he hecho Conseguí escapar Ahora tengo que salir de aquí Pero y David ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y quién era el que tenía Subornado al Al asesino Tío Muchas incógnitas Igual David Era el cadáver Del armario Puede ser ¿Se ha visto? La visión esa que tenemos También de un niño En el conducto Tampoco lo entiendo Pero ¿Qué narices Conseguí sobrevivir? Solamente quiero llegar A casa y dormir Olvidar todo Lo que ha ocurrido Espero que David Este bien Y haya conseguido escapar Pues no, no era David El del armario Final Pues ya está Bastantes dudas ¿No? Loquetes Pero bueno El juego me ha encantado La verdad que sí Muy chulo Eso sí Como palmes Ya habéis visto Que te toca Reintentarlo Desde el principio Es un poquillo Putadilla eso Pero bueno Ahí está Si os ha molado Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Para más contenido De este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!